Y ahora sí, continuando, estamos hablando de que aquí ya el Chollywood no está en Chollywood. Es muy Hollywood, porque ahora nada lo celebran aquí, todo lo celebran afuera. Sí, señores. Y es que la que se fue para celebrar su aniversario número 4 fue Bettina García. Ella se fue a Colombia con su esposo, que el día de hoy están cumpliendo 4 años de casados. Aquí hay una foto que ella subió de Bettinita anunciando de que se iba a celebrar su mes, porque ella está de hoy aniversario y el 7 está de cumpleaños. Ahí están en el aeropuerto, camino a Colombia. Mira qué cool. Aquí se encuentra con una chica de Panamá. Obviamente se tomó la foto con las banderas, súper orgullosa Bettina siempre de Panamá y de ser parte de... Más panameña que muchos. Sí, señor. Aquí la vemos con su esposo. También sé que estuvieron por Montserrat comiéndose un asiaco. No hay nada que a mí me encante más de la comida colombiana que un asiaco. Amén. Ahí están en Montserrat. Qué chévere. Así que nada, muchas felicidades por estos 4 años de casados que sean mucho más y que tengan más bebés. Y me gusta también es que Bettina y su esposo J. Tapiero lo comparten con todo el mundo. Bettina nunca ha tenido, gracias a Dios, ese estilo de bloqueando a la gente o muy privada. Te está ocultando su vida y al final no es ni siquiera la forma en que lo ocultas. Si eso lo ve todo el mundo. Claro. Cuando tú sales de tu casa y están tus hijos, están tu esposo, todo el mundo conoce todo lo de Gucci. Y yo creo que esto ha sido lo que ha ayudado a Bettina a saber quién es. ¿Me entiendes? La gente la ve y se identifica, la ve en humana. No la ve como que hay en Instagram y en así, pero la vida real es grosera, es antipática. Y se crea la gran diva. Ven su vida por redes sociales y ella le abre las puertas a todo Panamá para que la sean queridos. Me encanta eso, Bettina. Qué chévere que estoy en serio, me dio el cuidado y viene un hermanito ahí para Bettinita. Uno nunca sabe, me encargan, ya que esto está de moda. Correcto.